El doctor Los Bartos II del Parcelamiento de la Pradera, calle 96 de Parroquia, Francisco Eugenio Otamán. Tres ciudadanos tuvieron un enfrentamiento con comisión de la Brigada de Vehículos de la Delegación Maracayo, donde resultaron abatidos los delincuentes integrantes de la banda El Gustavo, uno de ellos de nombre Juan Carlos Panelli, de 24 años, apodado El Gocho, Morán Osorio Jorge Luis, de 26 años, apodado El Mantequilla, y un tercero apodado El Toti, aún por identificarlo. Igualmente se logró la aprehensión de Javier Enrique Virchel Río, apodado El Gustavo, el ejecutivo de Tavante, quien presenta registros policiales por aprovechamiento de votos provenientes del delito en el robo y hurto de vehículos. Y una persona que hace vida marital con él, de nombre Javier del Valle Penso, la barca de 28 años, apodada La Catira. Igualmente se encuentran esperando una pronta captura de un sujeto apodado El Loco y otro apodado El Jarón. En el sitio del suceso se pudieron localizar cuatro armas de fuego, las cuales se encuentran solicitadas por el robo de vehículos. O sea, aplicaron el robo de vehículos y a la vez desarmaron a los dueños de los vehículos de la palma de fuego. Estas personas fueron citadas pues para los medios de reconocimiento y estamos procediendo las investigaciones con ellos. Participaron. Estas personas han participado en varios robos, especialmente en la zona de Maracaibo. En la zona de Maracaibo, igualmente, seis celulares decomisados pertenecientes a la víctima de esos robos. Se lograron incautar igualmente cinco vehículos, dos de los cuales se encuentran solicitados por el delito de robo en esta localidad. Y los otros tres se encuentran involucrados, lo utilizaban para los monumentos, se domina ruleta. Lo utilizaban para las personas, las secuestraban ahí, posteriormente las asustadas, después que las depredaban su pertenencia. Actualmente, bueno, se encuentra a la orden de la Fiscalía de la Garancia para que esperemos que artique la ley con todos sus pesos. Porque ese es uno de los elementos que está atacando actualmente el Estado de Zulia, pero igualmente el Maracaibo y todos nuestros otros funcionarios. También lo estamos atacando de una manera con firmeza. Se están tratando de determinar, por lo pronto, las experticias ven en qué se encuentran implicadas estas armas. O sea, en otros homicidios, el norte que tiene ahorita el gobierno nacional es disminuir el índice de homicidios a nivel nacional. Pensando que se llama el de por el Estado de Zulia, que es uno de los que tiene mayor índice por la ciudad. ¿Alguna pregunta? Perdón, me hizo ahí, por favor.